Bajo la luna se informó, no lo cabré descartado Después del fondo hay deslizas, me paga por tu camisón Los variables, el polvo y el aire, pero ¿cuál fue la decisión? Bueno, no hay tiempo para que venís muy duro, no hay insectos y vuelos a mi fíjame Puedo aceptar como si fuera nadie Si te vas a sentirme, sentirme como un carácter En el fondo de la habitación hay una puerta bicolor Que encierra la imagen del orden salvaje de una abracción Al simple descontrol Tratados de paz En un festival En un festival De fonoideas Buscáis para mi amor De estáticos son Con un festival Dime De fonoideas Con un festival Con un festival Con un festival Puedo aceptar como si fuera nadie Si me pones que me piden Sentirme como nunca me han dado En un fracaso de mis sueños me lo haré Mis altas y color satisfactorias Puedo ser como si fuera nadie Si me pones que duelr lotear Me la pones que me pones ¡Gracias! 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 Adios, desde por mirar somos la idea de hostilidad que rompió nuestro reloj de adentro Morar para la colonización ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? En este siglo atrás ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Tengo que reconocer Que supiste hacer bien Que me sintiera algo En medio del fracaso En medio del agua Y la sed ¿Qué nos ha pasado? 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 Ojalá tuviésemos tan a tiempo, pero hay más bandas, que para nosotros es un gustazo compartir este club ahí. Así que bueno, se encargarán de meter en raya y mandanga durante toda la noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, ¿o qué? Y voy a pedir un último aplauso, y es para este niño que hay en primera fila, que esto es educación y esto es cultura. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.